Realmente estoy contento, la verdad, porque cuando entré en el 2011, que logré entrar en las elecciones del 2011, en el 2012 lo primero que hice fue ponerme a trabajar en el proyecto de Banco de Tierras. Y bueno, lamentablemente fue vetado, como lo conté hoy, y uno se quedó con eso, intrincado de no poder mirar el futuro, de dónde tenemos que echar mano a las tierras que hoy nos hacen tanta falta. Yo nombré el Plan Procrear, en ese momento no se hablaba del Plan Procrear. Y lo bien que hubiera venido haber estado preparado en ese sentido para tener las tierras disponibles que hoy hacen falta, para que la gente que necesita poder sacar el crédito, necesita tener terreno. Y tal vez, por lo menos, hubiéramos estado charlando y hubiéramos sabido dónde estaban los terrenos, en qué lugar se podían hacer y en qué no. Hoy todavía no tenemos nada. Y gracias a Dios, bueno, decidimos volverlo a presentar, le hicimos alguna modificación, porque esto es muy dinámico. Entonces le hicimos una modificación al artículo quinto, donde no sé si escucharon, en Bahía Blanca hubo un evento de un edificio, una obra muy grande que se va a hacer en un edificio, donde necesitan modificar el código, y ahí se va y se estableció la plusvalía. Y la plusvalía va a ser una herramienta muy buena también para el municipio, porque cuando vos modificás un suelo rural a suelo urbano, estás dando un beneficio muy grande al dueño de esas tierras. Entonces la plusvalía te permite, en un porcentaje, a convenir, que está estipulado, o tomar tierras o valores. Entonces vos de ahí, después el recupero de eso, te sirve para darle los servicios que cuestan tanto llegar a veces con el agua, la luz, el gas y todo eso. Entonces, bueno, tenemos esperanza de poder llegar a tener esa herramienta que nos hace tanta falta. ¿Qué te hace pensar que no se va a volver a vetar? Bueno, yo creo que lo que nos ha pasado tiene que servir de ejemplo para que no se pueda vetar. O sea, todo lo que nos pasó con... Si vos, vuelvo a los porcentajes, yo siempre soy el que habla de porcentajes. Si en Suárez hicieron 1.600 viviendas, en Tres de Arroyo 1.600, y a nosotros por la cantidad poblacional nos hubieran tocado 300, no teníamos dónde hacerla y seguimos con el problema. No es que nosotros no seguimos, todavía no tenemos dónde hacer casa. Ni tenemos para viviendas sociales, ni para la gente que pueda tomar un crédito. O sea, estamos imposibilitando a la gente de que tenga un lugar para residir, para hacerse su vivienda, y hay mucha gente, vos sabés bien que este es un lugar tentador, es un lugar hermoso para la gente que quiere venir e instalarse a vivir y compran en lugares que por ahí están a trasmano, pero el tema es poder ir a vivir acá. Bueno, por lo pronto pasó a comisión este proyecto. Ahora va a estar en comisión y veremos cuándo se trata, pero por lo menos ya lo podemos volver a discutir. ¿Lo has charlado con el Ejecutivo o no? No, no, no lo hemos charlado. Fue una idea que el otro día cuando arrancamos con el tema de la plusvalía y esas modificaciones, porque siempre estuvimos latentes arriba de la mesa, yo nunca lo dejé, no lo saqué nunca del cuaderno. O sea, que era una cosa que realmente lamentaba mucho, porque hay una necesidad sobre eso. Y tenemos que pensar para adelante. La verdad que son cosas que nosotros tal vez no las vayamos a ver, pero sí las van a ver los que vienen atrás nuestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!